¿Qué es lo que hay que hacer cuando una persona siente un dolor en el corazón? Apagar la luz. ¿Apagar la luz? Sí. ¿Por qué? Porque ojos que no ven, corazón que no siente. No, chingrín. Cuando una persona siente un dolor en el corazón, lo primero que hay que hacer es acostarla. Ah, bueno, sí. ¿Tú sabes para qué hay que acostarla? Para que se vaya acostumbrando al ataúd. ¡No! Hay que acostarla para que esté en reposo y no le vaya a sobrevenir un síncope. Siéntate. ¿Qué puede venir antes del síncope? El cuátrope. ¡No! Puede sobrevenir un colapso. ¡Ah, mi papá murió de un colapso! Óyeme, no. Yo tenía entendido que tu papá murió en alta mar cuando se hundió su barco. Ajá. Entonces, ¿por qué me dices que murió de un colapso? De un colapso que le dio una ballena y... ¡No! 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 Quiero con medicina lo que me afectaba. Aunque mueras la bandera ya nunca se apaga. Hasta que llegaron ellos y yo con miedo, fue el señor Reno. No me ven como bestiao con temor. Me ven como compañero. ¡Me los quiero! Venga por el mundo entero, como lo dijimos. No le prometo, sigo mi camino. Ya no colo a mi bestia y cuido a mis amigos.